Cansando de tanto viajecito y de tanta cosa bonita que os enseño, así que para cambiar un poco de tencio... Uf, vaya pelos. Me he quemado, mira. A muerte me he quemado. Os voy a enseñar el supermercado de trujillo. Hay que ser de oliva. Y las trujillos. A la cámara. Yo sí quiero que sea de oliva. Estamos comprando, pues eso, para poder sobrevivir. Venga, vamos a buscar de oliva. ¿Cuánto cuesta este? Cinco pavos. Estamos comprando cositas. Dulce y el sándwich del paño. Tenemos que comprar fiambre. Oye, hablaros de la que siempre hablo yo. A ver, chicos. Esto es súper caro. Y es un poco complicado. Yo, que no suelo hacer la compra, lo de comparar los precios, a mí no se me da demasiado bien, ¿eh? Y nos hemos dado cuenta que tenemos que ahorrar un poco porque se nos está yendo la pasta. Entonces, tenemos que comprar lo más barato. Buena vez, ¿no está yendo? Bueno, a ver, relativamente, pero habrá que ahorrar. Prefiero comprarme un pan. Hay que ahorrar. Prefiero comprarme un pan más barato. Ya, pero ¿y se paga cuánto valía? Cinco y pico. ¿Y cuántas rebanadas piden? Luego vamos a contarlo. No, 500 gramos. Pero quiero rebanadas y luego vemos cuánto nos salen los panes en el mercado porque imagino yo que serán más sanos, ¿no? Y no tendrán tanta mierda y tanto azúcar. Cuidado la sabionda, ¿eh? Ya dejamos un poco de aceite de oliva. También podríamos comprar el zumo aquí, que a lo mejor es más barato. Ahora, después del aceite de oliva. Es carísimo aquí el aceite de oliva, chicos. Carísimo. ¿Cuánto viene ahí, Alba? Madre mía, bueno, mirad. Ahí tú está la musiquita que nos ponen. Es a lo... Mercadona, Mercadona. No sé cuánto de... Que hay escarbones, ¿eh? No hay virgenes. El que mima, ¿cuál es? El de mima es España, yo creo. Pues nada, chicos, no sé. Ahora continúo grabando. Primera discusión de los zumos. Naranja o piña, ¿lo echamos a suerte? No, mira, por favor. Naranja o piña. Yo voto que piña. A ver qué vota la gente. Nos hacemos así. Votan naranja o piña. Mira, vamos a comprar tampique. Que resulta que la que buena lo anuncia. Y hemos dicho, anda, mira. Que sí, seguro que en España lo han visto. Yo desde mayor, yo lo que quiero es ser tampiquero. Lo dicen en la radio. Bueno, al final compramos el de naranja porque me han... Me han ganado. Pero vamos, votar, votar. Que en el siguiente vídeo compramos el otro y lo probamos. Yo alco, nada. Yo quería naranja. Así que me ha salido de aquí. A que parece un centro comercial como uno de España. Algo de para desayuno o qué? Para los tiendes. Aunque este tienden no hace falta. Pero para no tenerlo. Bueno, tomate y aguacate. Claro, yo lo compraría allí. Tomate y aguacate va a ser dentro de la semana. Que a corta ya. Fá, que peque en blender. Bueno, ya hemos comprado. ¿Qué hemos comprado? Enséñaselo. Embutido, porque esto es muy duro. La longaniza se echa de menos a muerte. Vamos, así lo digo. No hay como en Madrid choricito, jabón. No lo encontramos. Uf, mira, están aquí. Y ahora vamos al dulce. Que a esta gente le gusta el dulce, fíjate. Que habéis pillado. Nada. ¿No queréis nocilla o algo así? Igual me compro nocilla. ¿Y qué queréis de dulce? Este es un poco sana. No sé, tía. A ver, sana. A ver, venga, vamos a ver. No, no, que no hay. O sea, que estamos mirando y no hay así. Pero esta es la de dulce. ¿Esta es la de dulce? Bueno, chicos, vamos a dejarlo por hoy. Ya habéis visto nuestra compra. Falta el dulce y se acabó. Esto es que nos han dado a probar un jamón york. Y estaba rico, la verdad. Hasta el siguiente vídeo.